Y después que le pongan salsa, le pongan salsa, le pongan salsa pa moja, pa moja, que le pongan salsa, ni la que toca el gran pongo. Le pongan salsa, le pongan salsa, le pongan salsa pa moja, pa moja, que le pongan salsa Le pongan salsa, le pongan salsa, le pongan salsa pa moja, pa moja, que le pongan salsa Le pongan salsa, le pongan salsa, le pongan salsa, le pongan salsa, le pongan salsa Funky Music Le pongan salsa, le pongan salsa Le pongan salsa, 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 le pongan salsa A mi me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y orejano y lechón y el arroz con jamón y tosino para poner el sabor a buen fiestón A mi me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y orejano y lechón y el arroz con jamón y tosino para poner el sabor a buen fiestón Con pimienta y orejano y lechón y lechón y lechón y lechón y el arroz con jamón y tosino para poner el sabor a buen fiestón Y una bichuelita bien guisaja y una guacatón como un melón Y una bichuelita bien guisaja y una guacatón como un melón Y unos quineitos y unos juguitos para brincar Y después que le pongan salsa Señora yo quiero que le pongan salsa Le pongan salsa Le pongan salsa ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y caminan los amantes Pa' buen aguacero Muy enamorados Y yo sufriendo en silencio ¿Por qué no estás a mi lado? Y sufro ¡Gracias! El aguacero En una tartaria Oye, Beléry, debajo del aguacero, es el que el cielo se está luchando. Con la bota, con la bota de lluvia caída, en una tarde gris, se ha llevado un poco de tu amor. Debajo del aguacero, pero las lágrimas no se notan, y mi corazón se muere, lentamente, gota a gota. Cada bota de lluvia caída, en una tarde gris, se ha llevado un poco de tu amor. Cada bota de lluvia caída, en una tarde gris, se ha llevado un poco de tu amor. Oye, Beléry, debajo del aguacero, es el que el cielo se está luchando, es el que el cielo se está luchando. Agua, agua, es toda la lluvia caída, en una tarde gris, se ha llevado un poco de tu amor. Lluvia, lluvia caída, en una tarde gris, se ha llevado un poco de tu amor. La bota de lluvia caída, en una tarde gris, se ha llevado un poco de tu amor. Es que el cielo se está luchando, también mi vista se nubla, y yo no sé si es la lluvia, o soy yo el que estoy llorando por ella. Agua, 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 y es cuando la lluvia caída, en una tarde gris, se ha llevado un poco de tu amor. Cada gota de lluvia caída, se ha llevado un poco de tu amor. Agua, agua, y es cuando la lluvia caída, en una tarde gris, se ha llevado un poco de tu amor. Agua, 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 y es cuando la lluvia caída, en una tarde gris, se ha llevado un poco de tu amor. Agua, 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 agua. FUNKY MUSIC FUNKY MUSIC Y tú bien sabes que cuando llueve, nunca hay clase en el colegio Y tú bien sabes que cuando llueve, nunca hay clase en el colegio Mira mi amor, al besar tus labios, tus labios veo cerrar tus ojos Yo te loco muy triste, muy triste y mañana me voy Pero aquí en el alma yo me llevo, el recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Es un amor que llevo muy dentro y que heredé de mi abuelo Es un amor que llevo muy dentro y que heredé de mi abuelo Y tú bien sabes que cuando llueve, nunca hay clase en el colegio Ya hace sola lluvia y se han mojado hasta los libros Tiemblas en mis brazos azotadas por el frío Quiero cumplirme en tu cuerpo de niña y brindarte el calor Eres muy joven llena de secretos, no sabes de amor Cuando te beses no tengas miedo, que eso no se aprende en el colegio Cuando te beses no tengas miedo, que eso no se aprende en el colegio Y por muy alto que vuele y se eleve el águila Siempre regresas unido con precisión Por muy lejos que yo me vaya Siempre regreso a tu lado Porque tú eres mi nido de amor Es un amor que vas a aprender Cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender Cariño, cuando ya estemos casados No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo Aguacero de mayo que va a caer Pa' que se quede conmigo No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo Pero, quito capullo de alegría Quédate un ratito más No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo ¿Quién diría que esa niña Ahora es toda una mujer? No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo Para y vas a por ir Pa' que lo bailes vi todo Goza colombiano Barranquilla entera Boricua Funky Music Funky Music Quiero el amor Quiero el amor de una mujer Trigueña De esas trigueñas De mi patrio solo Que llevan escondidas dentro del alma Cáudales de ternuras y de besos Y cáudales de ternuras y de besos Una mujer que me quiera con locura Que siempre dé placer en darme un beso Yo quiero una mujer que sea por igual Yo quiero una mujer de ojos negros Yo quiero una mujer de ojos negros Que yo la quiero que sea boricua Boricua que sea de aquí La quiero con ojos negros Que se meta a la cocina Y que sea boricua Que se meta a la cocina Y me haga montonco Pa' que usted vea como me pongo La quiero con ojos negros De esa morena De esa morena De esa morena De mi tierra Que nunca engaña Que son tan dulces como la caña Ya quiero con ojos negros Morena Y que sea boricua Que rica Que rica son La quiero con ojos negros Morena Y que sea boricua Esa morena Me rompe el coco Por eso yo Yo, yo La quiero con ojos negros Morena Y que sea boricua Morena de la tierra Que me vio nacer Para darle mi querer De Puerto Rico En el salón El gran combo que toca Sus melodías Y de este que se embriaga Con whisky y horror Yo que me desvelo Por tu cariño Yo que me desprecias Ay, sin compasión Andas como una loca Por las cantinas Brindando a todo el mundo Tu corazón Así son Así son Las mujeres Así son Así son Cuando se quieren Al ser mi copa de vino Para brindar Para brindar Para brindar por tu ausencia Sé que nunca me quisiste Y ya que el amor no Ya no queda es esencial Así son Así son Mira como son Mira como son Mira como son Así son Así son Cuando se quieren Música Así son Así son Así son Las mujeres Pero que mira que señores Como ellas son Así son Cuando se quieren Por eso mira Yo no creo más en quereres Así son Las mujeres Por eso Pero mira No te quiero Que mira María Mercedes No, no, no Así son Cuando se quieren Pero que cuando Cuando se quieren De veras señor Así son Las mujeres Mira yo quiero Quererte Que ahora Que a mi manera Así son Cuando se quieren Pero que mira Que a mi me pasa Lo mismo que a usted Así son Las mujeres Pero que mira Como son Que mira Como son Que mira Como son Así son Cuando se quieren Música 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 Sunky Music Música Adiós 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 Por eso adiós Reperechera Adiós 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 Pretenciosa Adiós 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 Que un rayo Te va a arretar Te va a cantar Música Sunky Music Adiós 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 Por eso mira Que te vaya bien Adiós Por eso mira Yo no te bote Adiós Ay ojalá Que te vaya bonito Adiós Ay ojalá Que te vaya precioso Adiós Adiós Felicidad Adiós Ahora si te conocí Música Un tipo me visitaba Y yo me reía de él Y mientras yo vacilaba Él se llevó a mi mujer No es que a mí me duela tanto Si con otro se marchó Si con otro se marchó Pero me lleno de tanto Con que era más feo que yo Se fue Se jugó Con uno más feo que yo Se fue Se jugó Con uno más feo que yo Música Yo le daba apartamento Carro joyas por montón Pero aún con todo y eso La diabla se me fue No me importa No me importa su partida Eso ya se me pasó Pero me llena de ira Que él era más feo que yo Música Porque era más feo que yo Música Porque era más feo que yo Yo vivo con una rabia señores Porque era más feo que yo Eliminamos a todo el mundo Ese feo se salgó Porque era más feo que yo Feo Me llaman feo Porque era más feo que yo Hoy Camilo más rico es fallecido Porque era más feo que yo Yo no duermo No como ni bebo cristiano Porque era más feo que yo Tremenda sorpresa que me lleve Porque era más feo que yo Y a mí lo que me pesa Porque era más feo que yo A mí lo que me duele Porque era más feo que yo Se fue la ingrata Cuanto he sufrido Pues todavía Soy su marido Lo que me duele Y a mí lo que me duele Del tanque peor es Que se ha ido Con el más feo 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 Ahí tiene pa' que no moleste más Música Tremendo Tremendo monstruo Porque era más feo que yo Esa me llena de espanto, de miedo y de furor Porque era más feo que yo Ella jura que está saliendo con rojos Porque era más feo que yo Mira recobete Porque era más feo que yo Música Que no me dijeran en el aflato de noche y de día Démonio Que no me dijeran en el aflato de noche y de día Que me baja por aquí y se sube por allá, sí Que me viene que es mejor que más se le diga Ahora toca sin temor Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás será sus ojitos, o tal vez un caminado O quizás esas lucidas, que su casa ella me ha dado Que me tiene arrebatado de noche y de día Tú me hiciste, brujería, me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste, brujería ¡Demonio! Tú me hiciste, brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, brujería Siendo una cosa fría Tú me hiciste, brujería Que me baja por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste, brujería Y vuelve Tú me echaste, brujería No me hiciste, brujería Tu me hiciste, brujería No me hiciste, brujería No me hiciste, brujería ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tú me hiciste brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste brujería Chella de Bruja Marihua María Tú me hiciste brujería Pero que Dani Fernández todo lo sabía Tú me hiciste brujería Me tiene esto flaco hecho una porquería Tú me hiciste brujería ¡Gracias por ver! Funky Music ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tú me hiciste brujería ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!